Cada vez que arranques, completa tu checklist. 12. Cumple el mantenimiento periódico de tu vehículo y vigila los niveles, aceite, líquido refrigerante, frenos, estado y presión neumáticos. Todos los vehículos necesitan un mantenimiento mínimo y si no lo hacemos, el coche se podría averiar circulando, pudiendo provocar un accidente, además del correspondiente susto. Nosotros mismos podemos encargarnos de las labores sencillas como revisar las luces, los limpiaparabrisas, comprobar el nivel de aceite, líquido de frenos y la presión de las ruedas. Para otros mantenimientos más complejos como pastillas de frenos o amortiguadores, etc., acudiremos a un taller de confianza para hacer una puesta a punto y prevenir cualquier avería.